Buenos días y muchas gracias nuevamente al Comité Organizador por permitirnos participar en este evento y a todos los presentes que están acá con nosotros para compartir la experiencia que traemos como institución, como Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, para socializar y compartir con ustedes. Y cuando uno, o siempre que preparo este tema y digo riesgo, ¿qué mayor riesgo que la vida? La vida constituye en sí eso, el mayor riesgo que tenemos, porque cada día necesitamos replanteárnoslas, cada día necesitamos rediseñar y ser proactivos en todas nuestras actividades, para nosotros, para la familia, para nuestro centro. Y si nos acercamos un poco más al evento decimos, ¿qué mayor riesgo que haber hecho este evento en Varadero? Es el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo. El objetivo es que fuera un evento excelente, sin embargo, en Varadero. Uno dice, mar, todas las bondades de la vida, y aquí estamos. Y sé que seremos capaces de hacer un evento a la altura de lo que hoy día nos pide, nos pide la sociedad, nos pide nuestra familia y nos pide cada una de nuestras instituciones. Es por ello que, con este preámbulo de esa incertidumbre sobre riesgo, vamos a hablar de la enfoque de la gestión de riesgos y la calidad en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Exceso. Las autoras de este trabajo, la que les habla, la doctora Rosalba Roque González, Giselle Brito Álvarez y Rosa Mayelín Guerra Bretaña, pues no piden solo más que su atención, sus criterios y sugerencias acerca de nuestro trabajo, que cada una de ellas serán sumamente importantes para poder llevar a cabo y fortalecer nuestro sistema de gestión de riesgos en la institución. ¿Cómo surge toda la idea del riesgo? Nosotros en el año, desde el año 2010, nuestro director, el doctor Julián Ruiz Torres, ya inicia y nos pone sobre la mesa una idea, que era la necesidad de certificar el sistema de gestión de calidad del centro y de aprender y empezar a llevar a cabo todas las estrategias para lograr certificarnos, creyendo en aquel momento que eso iba a ser muy rápido, que lejos estábamos de la verdad. Pero así fuimos trabajando y fuimos trabajando con la ayuda en aquel momento que se mantiene hasta hoy y a la cual siempre agradezco públicamente a la doctora Rosa Mayelín Guerra Bretaña. Fue la que nos mostró a todo aquel consejo de dirección que teníamos muchos deseos de llevar adelante la actividad, pero un desconocimiento absoluto de la misma. Y fue ella la que nos abrió las puertas de la calidad y las puertas de cómo debíamos emprender todas estas tareas y todas las estrategias para poder implementar el sistema. Y es así que en el año 2015 ya se implanta en el tema, en el Discúlpenme, en el centro, la norma ISO 9001 del 2015, que fue, o sea, habíamos empezado con la del 2008 y en ese año implantamos la 9001 del 2015. ¿Qué era lo que había ocurrido en el centro hasta ese momento? Que los riesgos y las oportunidades no se gestionaban de forma integral. Nosotros, o sea, el Ministerio de Salud Pública y el país trabaja sobre la resolución 60 y toda la documentación y todo el sistema de gestión de riesgos o los riesgos en la institución se hacían o se hacen actualmente, por supuesto, por las 60. Pero a pesar de que nosotros o que planteábamos siempre que trabajábamos por proceso, no había nada más distante que aquello, porque teníamos en nuestra mente los procesos del sistema de gestión de calidad y las vicedirecciones y era una mezcla que todavía hoy día a veces nos cuesta trabajo expresarlo, porque lo tenemos en nuestra mente, pero a la hora de expresarnos siempre es como esa división entre lo administrativo y el sistema de gestión de calidad. Una vez que nos dimos cuenta de todo esto, por supuesto, ya teníamos también mayor experiencia, nos planteamos que teníamos un problema y que necesitábamos incorporar los actuales enfoques administrativos basados en el manejo oportuno de los riesgos, porque era la única manera de garantizar la calidad y la eficiencia de los servicios que prestábamos y del logro de los objetivos estratégicos. Por lo tanto, contar con un enfoque de gestión integral de riesgos como parte del sistema de gestión de calidad sabíamos que nos permitía vislumbrar el panorama de la organización y estar preparado proactivamente para enfrentar las amenazas que afectaban los procesos, garantizar la calidad de los servicios de salud y cumplir los objetivos estratégicos de la organización orientados al éxito sostenido. Todo esto estaba ocurriendo en el 2015, pero cuando uno mira ahora el 2022, mucho más real se nos hace ese contexto externo e interno, no solo para las organizaciones, sino para el país. Por lo tanto, no hay manera de lograr ese éxito sostenido si no trabajamos con gestión integral de riesgos. De esa forma es que nos trazamos el objetivo de mostrar los resultados obtenidos en la implementación del enfoque integrado de gestión de los riesgos y la calidad en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Exceso. Todo esto lo hicimos teniendo, por supuesto, el conocimiento mucho mejor ahora que cuando iniciamos de los documentos que rigen el proceso. Desde la norma cubana ISO 9001 del 2015 hasta los objetivos estratégicos del MINSAC del 2021, porque ya esto es un trabajo que venimos realizando y que se ha ido consolidando desde el año 2015 hasta la fecha. Los métodos utilizados, todos los que conocemos, están los empíricos, están los teóricos y las técnicas. Pero aquí quiero hacer una parte, porque lo más importante que ocurrió, y esto fue en el año 2017, cuando la autora de esta investigación transitó por el Diplomado de Administración de Salud y una parte de este trabajo constituyó su investigación final del Diplomado, fue los grupos focales y las encuestas que se le hicieron a los trabajadores y a los expertos en la institución. Fueron ellos realmente los que nos lograron definir e identificar todos los riesgos que tenían. Y si no todos, una parte importante de esos riesgos, que por supuesto han ido cambiando paulatinamente y han ido cambiando también por la necesidad de los cambios, como les decía, y de replantearnos todas las acciones que tenía que llevar a cabo y tiene que llevar a cabo la institución en los contextos actuales. De ahí que una vez que teníamos todo esto identificado, las etapas que se llevaron a cabo dentro del proceso de cambio organizacional fueron las siguientes. El compromiso de la alta dirección y la formación de equipos de trabajo multidisciplinario integrado por las especialistas en calidad, metrólogas, auditores internos, consultores y la subdirectora que atiende el proceso. Los estudios de la guía de control interno y del plan de prevención de riesgos del centro. El ejercicio de planeación estratégica donde se trataron aspectos del diagnóstico estratégico con los enfoques del análisis del contexto y el pensamiento basado en los riesgos y la capacitación del consejo de dirección y trabajadores por áreas para lograr la comprensión de la necesidad del cambio en la organización. Esto que uno ve escrito tan real, tan claro, cada uno de los que trabajamos y las instituciones que se dan a la tarea de trabajar el enfoque por riesgo y de llevar a cabo estrategias para la implementación del sistema de gestión de calidad, no hay nada más difícil. Lo primero es lo último que tenemos planteado. Primero es capacitar ese consejo de dirección y a los trabajadores y después hacer entender a todas las partes que participan de este proceso de la importancia y del conocimiento de llevar a cabo con algo fundamental que siempre le digo a las personas, a mis subordinados y a mis colegas. No es trabajar para hacer más papeles, no es hacer papeles para guardar, es que realmente este sistema de gestión de calidad y ese enfoque de riesgo nos sirva como herramienta. Una herramienta que nos ayude a ser mejores, que nos ayude a gestionar las oportunidades, que nos ayude a satisfacer a los clientes. Si no lo vemos de esa manera, todo se queda en papeles, en un papel más a hacer y en un papel más a guardar. Por lo tanto, esas etapas del proceso de cambio organizacional también se debieron a definir por la dirección el proceso de mayor madurez para iniciar el cambio. Y ese proceso en el año 2017 fue el proceso de posgrado, que ahí surgió parte del trabajo que nosotros estamos presentando. El diseño y la aprobación del procedimiento para la gestión integral de los riesgos, que si en aquel momento lo hicimos para el proceso de posgrado, por supuesto que ya en el año 2018-19 nos sentamos con el Consejo de Dirección y le planteamos la necesidad de gestionar los riesgos de manera intera para todos los procesos, no solo para el proceso de posgrado. El proceso de posgrado tenía la madurez porque tenía ya un conocimiento del sistema de gestión de calidad, porque tenía la subdirectora que estaba involucrada completamente y estudiando a todo tren todas las normas y todo lo que tenía que ver con la gestión de calidad. Pero era necesario todo ese trabajo llevarlo a la institución. No había otra manera y no hay otra manera de crecer y de lograr, como dijimos al inicio, el éxito sostenido. Por lo tanto, los resultados que se obtuvieron de todo esto fue el diseño del procedimiento. El procedimiento diseñado se basó fundamentalmente en el marco de la 31.000, adaptados a los procesos que se realizan en el centro. En el centro se realizan nueve procesos. No solo está el de posgrado, está el de asistencia médica, el de investigaciones, el de recursos humanos, o sea, son nueve procesos los que tienen que gestionarse integralmente, con diferentes acápites de procedimiento. El propósito, establecer los criterios para identificar y evaluar y controlar los riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos. Dentro de sus acápites, el alcance. El alcance está aplicable a todos los procesos que se identifiquen, que como ya planteamos, son nueve los procesos de la institución. y la responsabilidad. Los responsables de la ejecución son los trabajadores. Son los trabajadores y son ellos los primeros que tienen que estar capacitados, tienen que conocer de la importancia y tienen que tener la motivación. Para nosotros poder llevar a cabo todo esto, la institución tiene que estar motivada. Cada uno de los trabajadores tiene que sentir que el hecho de estar certificado por la ISO, de tener implementado el sistema de gestión de calidad, no va a ser más que llevar la eficiencia y la calidad a cada uno de los interesados en que esto ocurra. Y los interesados mayores que nosotros tenemos son nuestros pacientes. Y lo último es el procedimiento con la generalidad del procedimiento y con la identificación de los riesgos. De ahí que la propuesta del procedimiento está basada en la 31.000 del 2018 y la 31.000 días del 2015 donde está ya la gestión de riesgos y las técnicas de apreciación de riesgos. Al final, ¿qué es importante? Nosotros después que hicimos todo, o sea, después de realizar el procedimiento también tuvimos que capacitar al resto de los jefes de proceso en este procedimiento y tuvimos que llevar a cabo la identificación del riesgo y la estimación a partir, como sabemos, de la probabilidad y la frecuencia del riesgo y la severidad en el impacto de los riesgos. ¿Para qué? Para algo fundamental que todavía les puedo confesar que hoy día estamos nosotros rediseñando nuestro plan de prevención de riesgos porque a pesar de tener un conocimiento mucho más exacto y de entender la estimación de riesgos, pues todavía hay toda una serie de elementos que faltan y que hay que definir correctamente en ese plan de prevención. Le dimos una escala de valores que también sabemos para poder cuantificar y llevar a cabo de una manera correcta la estimación con la probabilidad, con la severidad y con un nivel de riesgo que nos permitía tratar esos riesgos para de esa manera poder llevar a cabo también el plan de prevención de riesgos de la identidad. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Hoy día les puedo decir que nosotros estamos ya a las puertas y ya hoy estoy haciendo la grabación desde antes pero nosotros debemos empezar ahora el día 8 de agosto con la fase 1 de la certificación para el sistema de gestión de calidad y realmente quiero compartirles de este modo grabado la satisfacción que sentimos todos los directivos de la institución y los trabajadores con que esto esté ocurriendo pero además porque hemos trabajado muy seriamente esa gestión integral de los riesgos y la aplicación de ella nos ha permitido los resultados siguientes primero el diagnóstico estratégico y la proyección integral de los riesgos del centro que esa proyección se inició en el año 2016 que fue la tesis de terminación del diplomado de administración de salud del profesor Julián Ruiz Torres la identificación de los factores de riesgo que incidían en el proceso que teníamos con mayor madurez que fue el de posgrado hoy día lo estamos haciendo y se aplicó a todos los procesos la acreditación hospitalaria constituimos uno de los cinco hospitales que fueron acreditados por la JUNAS en el año 2016 la acreditación de excelencia programa de maestría que ocurrió en marzo febrero marzo del 2022 cosa que también nos llena de mucha satisfacción y mucho orgullo y es así que nosotros hoy día podemos concluir que el análisis de los fundamentos de los sistemas de gestión permitió identificar la importancia del pensamiento basado en los riesgos para el éxito sostenido de la organización a partir de la consecución de sus objetivos así como la necesidad de incorporar estos enfoques en las organizaciones que implementan su sistema de gestión de calidad el enfoque integrado a la gestión de calidad y los riesgos en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso contribuyó a la obtención de resultados de importancia al logro de sus objetivos estratégicos y al reconocimiento externo de la calidad de los procesos en la institución en los procesos de acreditación hospitalaria y en la formación de posgrados en maestría esos resultados que son resultados tangibles que nos llenan de orgullo no solo a nosotros como institución sino también a la Universidad de Ciencias Médicas al Ministerio de Salud Pública y al país una parte importante de ellos está basado en esa gestión integral de riesgo las organizaciones y las instituciones necesitan gestionar los riesgos como nosotros necesitamos gestionar los riesgos desde nuestras familias para la vida los riesgos si no se gestionan de manera integral y esa es la propuesta y esa es la visión que tiene que tener la visión y la misión que tiene que tener cada organización la manera en que podemos obtener mejores resultados es esta la manera no hay otra que no sea gestionándolo viendo o sea buscando esa incertidumbre buscando también las oportunidades que nos van a permitir hacerlo y el logro de resultados sostenidos y de éxito y de ese éxito sostenido agradecemos una vez más la posibilidad de estar en este evento y contentos con el resultado de la institución y muchísimas gracias una vez más que nos van a permitir 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 la institución block